Mi nombre es Silvia Yala, soy egresada en la carrera de diseño gráfico de la Universidad del Pacífico de la promoción 2021 y actualmente estoy trabajando en la agencia de publicidad RUED. Me decidí por la carrera de diseño gráfico debido a que empecé a trabajar en una imprenta y por ende me gustó todo lo que tuviera que ver con el proceso de diseño. Las asignaturas que fueron fundamentales en el área de programas son Photoshop, Illustrator y Premiere que son mis caballitos de batalla en la agencia y después se encuentra fotografía publicitaria en donde aprendí todo lo que sería el fotomontaje en el mundo de la publicidad y el uso de las luces y las sombras. Mi TPG trató sobre una plataforma web para la exposición continua de los productos orfebres de los artesanos de Luque buscando revalorizar la figura del orfebre. se encuentra en la dirección www.recoa.com.pi y busca ofrecer un espacio digital a los orfebres para que puedan exponer sus productos para que el cliente final pueda adquirirlos sin intermediarios. Es el artesano y el cliente final sin intermediarios como lo son la joyería o revendedores que encarecen el producto. Recuerdo un profesor al cual en el TPG tenía que mostrarle en cada clase los adelantos de mi proyecto. Cada clase iba mostrándole mis avances y en una de las tantas ocasiones me llegó a decir que el fotomontaje estaba haciendo parecía una fotografía real lo cual es un gran halago, lo cual me dijeron de vuelta en la defensa final. Les diría que tienen que amar la carrera por sobre todas las cosas, les tiene que gustar todo lo que sea de diseño gráfico y que tienen que ser perseverantes, que durante toda la carrera se va a presentar adversidades y que con la ayuda de los profesores van a poder lograr superarlo. Y lo mejor de todo es que tienen que trabajar en equipo, lo mejor que hay es trabajar en equipo con los profesores.